¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Nos vinimos hasta OMEU, estamos acá en la sede y ya voy a saludar, voy a darle la bienvenida a Desayunos a María Michelena, que es la presidenta, para que nos cuente un poquito a qué se dedican, cuáles son las funciones que cumple OMEU y a quién van dirigidas. Bueno, OMEU tiene un cometido muy específico y básicamente es el desarrollo del liderazgo empresarial de la mujer en todos los ámbitos en los cuales participa, laboral y corporativo y sobre todo en el desarrollo de la autonomía económica de la mujer. Ese es nuestro compromiso de todos los días y en eso trabajamos para que se concreten estos dos postulados. ¿Y cómo hacen para fomentar precisamente a la mujer en el ámbito laboral? Bueno, trabajamos como que en varias líneas de trabajo. Primero identificamos todo, cuando hablamos de la mujer en el ámbito laboral, en el ámbito ejecutivo, en el ámbito empresarial, son diferentes roles que la mujer está ocupando, donde claramente hay casuísticas, hay problemas y hay temáticas diferentes de abordar. No es lo mismo la temática que aborda las brechas y las limitaciones que puede estar viendo la mujer en el ámbito corporativo, en el ámbito laboral, que la mujer en el ámbito empresarial o la mujer emprendedora. Entonces, trabajamos en primer lugar identificando cuáles son realmente en esas barreras que están en cada uno de estos ámbitos. Las estudiamos, las entendemos y desarrollamos programas y herramientas que apunten a fortalecer justamente esas capacidades que vemos que son necesarias para promover y llegar a este liderazgo femenino en todos estos ámbitos de acción. María, en un día tan importante como hoy, que aparte se presta para la reflexión, me gustaría hacer hincapié, que tú lo hagas, en cuál es la importancia de la libertad económica para las mujeres. Bueno, Niki Albarque, la libertad económica es el paso número uno para lograr la libertad de la persona como tal. No hay libertad individual si no hay autonomía económica, por lo tanto es el paso necesario para lograr la libertad de las personas. Pero además tiene un enfoque también bastante transversal que tiene que ver con otras temáticas. La autonomía económica también es la clave para el combate, por ejemplo, a temáticas muy complejas que no son de nuestro ámbito específico de trabajo, pero que atraviesan naturalmente a estos colectivos como la violencia de género. La autonomía económica tiene ese espacio en el cual la mujer en el ejercicio de su libertad puede tomar sus propias decisiones y tomar las riendas de su vida. Entonces, básicamente, sí claramente que es clave en todos los aspectos de la vida de una mujer, aspectos que tienen que ver en cualquiera de los contextos, siempre está atravesado en mayor o menor medida con diferentes enfoques además también, pero claramente es una limitante que más severa o menos, pero que atraviesa a todas las mujeres en su desarrollo. Ampliame un poquito el concepto de techo de cristal y cómo afecta en el desarrollo profesional de las mujeres. Bueno, ese techo de cristal es esa cosa que sucede, que decimos qué es lo que pasa, que sabemos que la mayor cantidad de estudiantes de carreras profesionales son mujeres, la mayor cantidad de egresadas también lo son, cuando vamos a nivel de estudios de posgrado, las mujeres tienen más estudios, tienen más años de formación profesional, cuando vamos al ámbito académico sucede lo mismo, tienen más años de investigación, cuando vamos al ámbito empresarial también, pero qué pasa, estas mujeres con todas estas capacidades que son igual o incluso en algunos aspectos, como te decía, ciertamente en el formativo superior a los hombres, en las posiciones de liderazgo no están representadas. Claramente vemos, cuando vemos cualquiera de las encuestas que tengas que ver, bueno, mujeres en posiciones directivas, bueno, no pasa del 15%, depende de qué país, obviamente Latinoamérica tiene una situación distinta, pero en el mundo es un promedio de ese estilo. Cuando hablamos de mujeres en posiciones de decisión política, bueno, ni qué hablar, recientemente se presentó el estudio de mujeres en la política y somos del 52% de la población y la representación es del orden del 20%, es decir, claramente hay algo que no está escrito, que no es una limitación, no está puesto como un requerimiento al nivel de la posición directiva o para integrar un consejo de administración o un directorio que sea mujer o varón, pero la realidad hace que sucede y los números lo muestran, entonces un poco el techo de cristal se trata de eso. Todas estas barreras silenciosas, implícitas y justamente por lo silenciosas tan difíciles de combatir que hacen que tenemos los mismos derechos pero claramente no tenemos las mismas oportunidades. ¿Cuál es la importancia para la sociedad de tener a mujeres en puestos de poder, de decisión? Bueno, en primer lugar partimos de que es un derecho fundamental, la igualdad de oportunidades es un derecho fundamental, es un derecho humano, entonces ya eso nos da un contexto que desde ese lado la importancia al respeto de un derecho humano. En segundo lugar, somos la mitad de la población económicamente activa del mundo, tenemos exactamente las mismas competencias e incluso tenemos otras competencias tremendamente complementarias, UMEU trabaja por la equidad y trabaja por espacios compartidos donde se potencie justamente todas las capacidades de toda la sociedad, del hombre y de la mujer y se logren los mejores resultados. Hay estudios que cuando hablamos, por ejemplo, analizamos la población económicamente activa, está subrepresentada la mujer, cuando hablamos respecto, por ejemplo, de brecha salarial, naturalmente también vemos presente una brecha salarial en las mismas posiciones, pero vinculadas naturalmente con el tema de género. Eso tiene al final del camino un impacto que se expresa en producto, en PIB de una nación, en empleo, en consumo, en pensiones y esa es la importancia. Es riqueza de las sociedades, pero además también es diversidad, es complementariedad que se está perdiendo, que está siendo dejada de lado. Y hay estudios concretos que a nivel de países que estudian en cuántos puntos del producto de un país podría impactar una incorporación plena de la mujer al mercado laboral, a los cargos gerenciales, bueno, y a las diferentes instancias de representación de la que estamos hablando. María Sán, el cierre, te pregunto, ¿cuáles son las actividades previstas para el día de hoy? Bueno, UMEU tiene, en el mes de la mujer, cumple un poco su rol también, así como tiene un rol muy activo a nivel de programas, también tenemos una responsabilidad muy importante en lo que tiene que ver con el rol hacia la sociedad, hacia lo de divulgar, poner esta temática presente en todos los espacios donde nos lo permiten. Entonces, marzo, nosotros trabajamos más bien con un lema de que marzo es todo el año, digamos. Hoy, por supuesto, que es el día que representa la fecha, pero para nosotros marzo es todo el año. Y en este marzo, generalmente, acompañamos a los diferentes actores de la sociedad en sus actividades, aportando desde ese lado. Específicamente, hoy, naturalmente, participamos en el acto oficial y venimos participando en otra cantidad de actividades a nivel de paneles que tienen que ver con comercio exterior, con diplomacia, con el ámbito laboral, con la autonomía económica. Y puntualmente, nosotros tenemos en este mes el lanzamiento de nuestro programa de actividades, que es muy ambicioso, y te invito a mirarlo, porque además también este año OMEU cumple 15 años, es un crecimiento muy interesante. Esto es la construcción de muchas mujeres que a lo largo del camino se han comprometido con esta causa, unas muy poquitas hasta principios, muchas más después. Hoy por hoy, el principal activo OMEU, nosotros decimos, son justamente nuestras mentoras, estas mujeres que están comprometidas con esta causa, con este objetivo, y acompañan a otras mujeres. Y esta historia se ha dado a lo largo de 15 años, y bueno, queremos festejarlo como corresponde. Y bueno, todo nuestro programa de actividades está un poco marcado en esa situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable. Ahí teníamos a María, presidenta de OMEU, contándonos todo lo que hacen y las actividades previstas para hoy. Nosotros volvemos en un ratito, porque vamos a estar con todos los detalles de la marcha del 8M. Perfecto, Nadia, muchísimas gracias. Un beso grande. Besos.